Pablo Lyle lleva cuatro días en su juicio y encaminado a su sentencia tendrá que retrasar por dos días el proceso legal que está en pleno curso, pues el huracán que golpeará a Miami obligará a suspender labores en la Corte. Sin embargo, se dice que se abrió una nueva esperanza para que el Istrión sea declarado no culpable del delito que se le imputa. A través de varios medios de comunicación como Excelsior y Ventaneando, se informó que en un video inédito podría ser una prueba contundente que utilizaría la defensa de Pablo en su defensa para tratar de revertir el proceso que lo tiene contra las cuerdas, a unos días de conocerse si es culpable o inocente. Visiblemente tranquilo se le ha visto esos cuatro días en que se ha desarrollado su juicio y ante el cargo de homicidio involuntario, Pablo Lyle vivirá una esperanza de librarse de la cárcel o bien de muchos años dentro de ella en base a una nueva evidencia que sus abogados pusieron. El proceso de detención. Al momento de exposición del golpear al hoy oxiso Juan Ricardo Hernández en un crucero en Miami por una gresca que originalmente habría sido con el cuñado del actor, aparentemente no se llevó de acuerdo a la ley y un video de seguridad lo demostraría.